Un recuerdo Las horas pasan y pasan y no te tengo a ti Han pasado días El corazón se siente triste Desde aquella vez que te fuiste Busco la manera de tenerte Yo te quiero a ti Conmigo otra vez Y tú sabes bien Eres para mí Yo te quiero a ti Conmigo otra vez Y tú sabes bien Que eres para mí Yo, yo, yo Eres para mí Para mí Eres para mí Una historia de novela Buscando la manera de que tú seas mi reina Te tengo en mi mente En mi corazón Y nunca recordar lo que aquel día pasó Baby Te extraño más que nunca y no lo puedo Pegar en mi garganta Siento un nudo En la que no me deja respirar Te extraño más que nunca y no lo puedo Negar en mi garganta Negar en mi garganta Siento un nudo Siento un nudo En la que no me deja respirar Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Conmigo otra vez Conmigo otra vez Y tú sabes bien Que eres para mí Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Conmigo otra vez Conmigo otra vez Y tú sabes bien que eres para mí Quiero tenerte a mi lado Pues de ti yo estoy enamorado Pues de ti yo sigo enamorado Recuerda que con ti ya nosotros nos vimos Pero nosotros seguimos siendo amigos Busco la manera de tenerte conmigo Mi vida, mi corazón no tiene sentido Desde la distancia no te siento a ti Porque tú eres lo que me inspira a mí Escápate conmigo, busquemos el perdón Que tú y yo reconciliaremos nuestro amor Yo te quiero a ti Conmigo otra vez Y tú sabes bien que eres para mí Yo te quiero a ti Conmigo otra vez Y tú sabes bien que eres para mí De Venezuela pa'l mundo La industria de la música La record A donde tú vayas Nunca te miraré ¿Sabes por qué? Nadie te amará como yo No te quiero a ti 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 No te quiero a ti